¿Qué trae? Los monitores que tenemos de vanguardia en este momento son monitores 4K de 70 pulgadas o son monitores para video walls como los que estamos viendo aquí en el stand, tanto de 55 como de 60 pulgadas. También tenemos monitores que para nosotros han sido punta de lanza, los monitores interactivos Touch, como el que vemos en el fondo, que tienen infinidad de aplicaciones. ¿Por qué alguien tendría que comprar un monitor Sharp? ¿Qué le da Sharp en un mercado que es muy competido? ¿Qué le da Sharp a sus usuarios? ¿Qué le da Sharp a las televisoras, a los grandes espectáculos? Bueno, de entrada calidad en el producto, seguridad en el producto. Sabemos que las televisoras no pueden correr riesgos por el tipo de audiencia, por el tipo de negocio, por el nicho en el que están. Seguridad, tecnología, innovación y algo básico, muy importante, un respaldo real. Nos enfocamos muchísimo a la venta, sí, pero mucho mejor a la post-venta, que finalmente son fierros y no tienen palabra de honor. Pueden tener problemas o fallos, pero lo más importante es que tengan un respaldo realmente de la marca para que tengan seguridad en lo que están adquiriendo para las soluciones que quieren dar a un espectador. ¿Qué tecnología está utilizando Sharp? ¿Cómo nos la podrías definir, la tecnología de los monitores? Paneles de nueva generación, la resolución que manejamos desde Full HD a 4K, que estamos en la vanguardia en ese sentido. Los paneles, bueno, finalmente, como sabemos, son de LCD con iluminación LED. Sharp es el que inventó el LCD. En ese sentido, estamos siempre innovando en base a la tecnología que inventó la marca y tenemos la posibilidad de tener algunas diferencias contra la competencia. Es por eso que tratamos de exponenciar este tipo de tecnología y exponenciar este tipo de diferencias para que los usuarios finales tengan realmente este tipo de calidad. ¿Me puedes mencionar algunas de esas diferencias? Sí, como por ejemplo, el famoso cuatrón, el cuarto color, que solamente lo tiene Sharp, es una diferencia muy importante. Con este cuarto color nos da mil veces más color. Al momento de ver la reproducción de algún video, de alguna imagen, de alguna fotografía, la definición en los amarillos, en los azules, en los blancos, es sumamente importante, impresionante. Bien, pues buena suerte. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.